Nos vamos a enlazar ahora con Luis Alfaro a Tlalpan, donde esta mañana se registró el robo de una joyería al interior de una plaza comercial. Te escuchamos Luis con el reporte. Gracias, buenas tardes. Justo nos encontramos en la alcaldía de Tlalpan, donde esta mañana se registró el robo a una joyería en una isla de una joyería denominada Pandora. De acuerdo con el reporte de la policía capitalina, este atraco fue alrededor de las 7 de la mañana, según también lo que comentan los trabajadores de esta joyería. Una persona posiblemente en situación vulnerable habría entrado a la plaza con una sombrilla a cuestas. Dentro de esta sombrilla ocultaba una varilla, con la cual golpeó una vitrina y sacó al menos 5 pulseras, lo que reporta la policía de la Ciudad de México, con un valor aproximado de unos 2.000 pesos cada una. Sin embargo, ya los trabajadores, conforme pasaron los minutos, hicieron también un recuento y se dieron cuenta que también hacían falta dijes y hacían falta también algunos anillos, además de algunas pulseras. Estiman que el atraco puede sumar aproximadamente unos 100.000 pesos y, por supuesto, después de esta situación, los afectados ya fueron a levantar una denuncia correspondiente ante las autoridades. De acuerdo a lo que comentaron los trabajadores, este asalto que ocurrió cerca de las 7 de la mañana, pues esta persona, después de romper el cristal, metió la mano, sacó lo que pudo e inmediatamente se puso a correr, porque uno de los trabajadores de vigilancia de la plaza Patio Tlalpan lo habría visto desde el tercer nivel. Desde ese momento comenzaron a perseguirlo, primero por interior de la plaza y después por calles aledañas a la colonia Santa Úrsula Chitla, que es en donde se registró este atraco. Y bueno, desafortunadamente, el presunto ladrón hasta el momento se desconoce su paradero y se habría dado a la fuga con al menos 5 pulseras. Además, lo que habrían sumado también por los trabajadores de este lugar, que nos dicen que supuestamente habría alcanzado este monto, un aproximado de 100.000 pesos. Policía de la Ciudad de México informó que después de que fueron alertados a través del C2, inmediatamente se monta un operativo de búsqueda para dar con esta persona, la cual hasta el momento, pues se desconoce su paradero. De momento, la información que les tenemos desde el sur de la Ciudad de México. Gracias, Luis. Pues claro, conocemos esta joyería y sí, por supuesto, cada charm, como le llaman que compras, pues no te cuesta menos de mil pesos. Entonces, pues es fácil que se puedan llevar ese monto sin duda, fácilmente, en las manos, en los bolsillos, sin ningún inconveniente. Estaremos al tanto y bueno, nos vemos. Gracias por el reporte. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Dos de la tarde, 25 minutos. Vamos a un corte. Ya volvemos. ¡Gracias!